Bienvenidos a Cuatro Siglos de Ópera Italiana a través de Radio Filarmonía. Soy Gonzalo Tello y esta temporada llega gracias al gentil auspicio del Instituto Italiano de Cultura. Hoy hablaremos del Risorgimento y la Unificación Italiana y de la figura del coloso Giuseppe Verdi. Gracias por ver el video. 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 La Unificación Italiana. Esto a pesar de los... A principios de los... Unión de los... Despertar... Y en el... 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 Y... Y en el... Y... 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 Y...